¡Ya estamos en Nueva York! ¡Y ya comiendo! Sí, Pablo, lo primero que he hecho al llegar a la habitación es abrir el minivan. No hemos grabado antes pues por lo de siempre porque nuestros viajes son un poco desestrosos y claro, empiezo ahora. Tengo esta cara porque llevamos pues al final como 10 horas de viaje y en España es súper tarde ya pero bueno, aquí son todavía las 7, aunque parece que son las 12 pero tenemos unas pedazo de vistas es que mañana os las enseñamos bien, tiene un pintón, tenemos unas ganas terribles, Pablo, deja de comer por favor bueno, os enseño la habitación un poquito así. Bueno, pues entramos aquí, como podéis ver, se llega al baño ahí están nuestras maletas el cuarto y tenemos mil ganas de explorar. The city ¡Mogollón! Vale, nuestra primera experiencia en metro de Nueva York ¿Y aquí llega? La verdad que el metro de España mola mucho más Ratatouille por todos lados en el metro de Nueva York ¡Qué heavy tú 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 tú! ¿Lo veis, chicos? ¿Has visto cómo salen ahí? Mira ahí, mira allí Pero que están saliendo como 5 aquí ¡Qué fuerte! Salen de esos agujeritos aquí pequeñitos ¿Qué miras, Gordi? Ahí irá a cenar ¿Y qué vamos a cenar hoy? ¡Apple Beats! ¿Cómo eran? Alitas de pollo, sí hueso y picante Mira, a un kilómetro Estamos a punto de entrar a mi restaurante favorito que de pequeña, de aquí De pequeña Bueno, cuando estuve viviendo en Estados Unidos Todos los viernes venía a cenar aquí a Applebee's Eh, bueno, a otro Applebee's de Michigan, obviamente Y que ahora sí volví rodando ¡Voy a hacer que lo ponen by Pablis! Para los amantes del chocolate No robes, ¿eh, Pablo? ¡No robes mal! ¡Qué guay! ¡Hala, hala! Mira que de colores ¡Qué heavy, eh! Creo que esto hace un vídeo de 9 horas Porque es que no puedo parar de grabar Es que es alucinante ¡Filipante! ¡Qué maravilla! ¡Qué heavy! ¡Ti, ti, 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 ti! Vengo muy poca abrigada Mañana me voy a poner la camiseta de térmica ¿Tú tienes frío? Bueno, me abongo mucho Y yo me pones tu casa abrigo buenos días es nuestro primer día y mirar qué vistas vale pero las mejores increíble hoy nos llueve mañana también nos va a llover pero pasado va a ser bueno o sea que perfecto verdad perfectísimo vamos a empezar a desayunar para los que preparándose ahí su café y mirar con qué vistas vamos a enseñar todos en el piso 20 a no este sí 14 verdad nuestra habitación es el 20 hola pablo hola estoy preparándome a esto que pereza tu desayuno de todo chata yo creo que me he pedido desayunar me da un poco de pereza pero bueno es un wrap de tortilla francesa y bacon y queso y bueno mirar cómo voy de cerrada porque me he puesto una camiseta térmica aquí abajo para no pasar frío y queda un poco mal pero bueno es lo que hay para no pasar frío un día súper agradable para llover vamos a comer aquí que es uno de los mejores italianos y nos lo han recomendado casi no llueve que va ostras no para de llover que incómodo estos madrinos salimos de casa ya y aquí como giletollas no sé cómo lo hago pero nunca me da tiempo a grabar el plato de pablo porque siempre se lo come antes y el mío es brutal es black lingüini con como una salsa de vino bueno bueno que pintón y el restaurante la verdad es que es auténtico ay ee tu te ha gustado tu plato si te encanta buenísimo a ver estas vizca te voy a hacer tu hermana Marta bueno ya ¿dejas comer tranquila? vale buenos días es el segundo día aquí son las 8 de la mañana y me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio no mucho pues eso 5 minutos de comba para quitarme el cardio que debería hacer todos los días abdominales sentadillas y flexiones nada voy a estar yo creo que unos 15 minutillos haciendo ejercicio y nada voy a intentar hacer eso todos los días para pues eso para compensar un poquito las hamburguesas, los donuts, toda la mierda que estoy comiendo aquí así que nada me voy a hacer ejercicio hasta luego y luego me voy a desayunar donuts estamos en el museo de cera de nueva york y bueno osea no tiene nada que ver, pablo para no se si puedes tocarlo no puede no sabeis, sabes que parecen de verdad anda gordi yo no sabia que tenias un clon en el museo de cera a ver quien es el muñeco a ver quien es el muñeco de tiros eh bueno de frente no pero de perfil a que se parece un poco a pablo y os voy a enseñar a mi réplica mi clon aquí estoy la verdad que me han dibujado un poquito mas gorda de lo que soy pero bueno se lo paso osea no se si lo veis pero parece que nos mira literal parece que se va a levantar y nos va a dar un susto Pablo se va corriendo porque ve a Albert Einstein y dice anda mira el de las mates quien es este pablo? Einstein el de las mates no? haz un descuentito claro que si guapi chica para mi 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 y aqui estamos en el becker road que vamos a ir a ver a las roquettes y bueno vamos ahi a ver un show que es increible luego os contamos que tal hartos de que llueva Mañana se acaba la lluvia. Uy, me ha tomado por fío del paraguas. Bueno, ya estamos sentados. Nos han dado este gorrito de Navidad. Aquí hay unos barrillos. Hemos comprado en una oferta en Times Square que se llama Tickets, ¿no? Os lo voy a enseñar en Times Square o sea, dónde podéis comprarlo porque hay un montón de ofertas y nos ha salido muchísimo más barato de lo que nos debería salir en Internet. O sea que, al final, merece la pena. Porque encima es que estamos en serio en plan de las primeras filas. Pablo y yo nos estábamos volviendo locos buscando una hamburguesería y resulta que entras del hotel vienes hacia acá y la hamburguesería es eso. Está dentro de un hotel y es que mirad la hamburguesería. Nos hemos vuelto locos. Nos la habían recomendado y se llaman Joint Burgers o Burger Joint. ¡Uh! Que se cae. Merece la pena, ¿eh? Sí, sin cubiertos y sin nada. Mirad qué pintón, por favor. Y las patatas. Vamos, mi sueño. Yo no sé si te sonará esta, chicas. Es muy guapa. Oh, sí. Oh, sí. ¡Oh! Dice que tiene un ligero aire agrinas hay. Yo creo que esta es más guapa. ¡Qué asco es New York! New Yorkino. Aquí, señores y señoras, podemos apreciar los mejores snacks de Estados Unidos. Los Cheez-Ets. Están brutales, vamos. Estás como muy reacio a la cámara. Danos tu mejor pose. Una, dos y tres. Dios mío. ¿Qué te han hecho, no? Para amanecer esto. Sácame de esto. Sí, ha venido. Sonríe un poco, hijo mío. Se está convirtiendo en costumbre que cada vez que venimos de viaje nos hacemos fotos en los photobooth de las tiendas, que molan un montón. Y voilà, mirad qué chulas. ¿A qué molan? Mogollón. Ay, y después de un largo día llegar a la habitación con estas vistas es que no tiene precio. Es brutal. El Che más que Pablo se queda dormido y él no narcos. ¿A dónde vamos? ¡A montar el helicóptero! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chico de Dios! Voy a esperar. Y estamos cagados. ¡Vamos! 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 Seguro que no la abrigo este de esquimal le ha empezado a sacar los carros que está de arriba que se caga. Y ha sido brutal, súper recomendable. Y nada, muy bonito. Lo que es todo Nueva York así que que más no me caís. Es un viaje. Es una experiencia que tenéis que vivir. Bueno, procedemos a tocar los huevos al toro. Porque dicen que si se os tocas, ganas mucho, mucho dinero. Estamos en una ciudad financiera y nada, Pablo va a ir a tocarle los huevos y luego el tío. Lo típico, ¿sabes? De turista. ¡Venga, dale, Pablo! ¡Tocárselos bien, eh! ¡Hola, gordi! ¡Dios! ¡Me en nueve para caer dinero! ¡Te llenan dinero! Bueno, ya era María que prefiero tocar su... Me voy a intentar porque es que hay mucha gente por ahí. Desde ahí. ¡Ahí! ¡Ahí, acaricia a los jeans, mi amor! ¡Ahí! ¡Bien, bien! Una buena frotadita. Como la para Aladín. ¡Ahí! ¡Ahí ya está! ¡Muy bien! Pues Pablo dice que no le ha tocado los huevos bien al toro y que se os va a ir a tocar bien pensando, dice. Se os voy a tocar concienciado. ¿Pero cómo puse esta angeta? O sea, qué fuerte. ¿Y ahora dónde estamos? ¡En el puente de Brooklyn! ¡Yuhuu! ¡Muy a toda la vista de allí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que lo repita, mira. Es más pringado todavía que días que lo has hecho a posta. No te ha salido tan natural, que lo sepas. Qué pasada. Y no se aprecia bien en la cámara, eh. El puente de Brooklyn. Y Pablo ahí. Y los vistas. Es que Nueva York es una pasada, eh. Mira, estamos en el memorial de las Torres Gemelas del 11S. Es que maravilla. Todo esto son todos los nombres de la gente que murió en el atentado. Y ahora vamos a ver el árbol que sobrevivió, porque sólo sobrevió un árbol como... bueno, ya se están cayendo los ojos, obviamente, por ese invierno. Pero mirad este, es el único que tiene color y es el que sobrevivió. Y es, obviamente, completamente natural. O sea, no es artificial el árbol. Y mirad, estos eran las escaleras por donde bajaron cientos de personas el día del atentado. Y por bajar por estas escaleras, se salvaron todos los que bajaron por aquí. Son las cuatro y media, todavía no hemos comido, porque queríamos ver el museo del 11S. Y hemos esperado mucho y tenemos un hambre y llevamos andando media hora ya. Ya andamos. Y estamos yendo a Little Italy, a comer pizza. y vamos. ¡Vamos, vamos. Y vamos. Y vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 de pedir matrimonio y nos lo hemos perdido, que fuerte de aquí todo el mundo aplaudiendo y grabando, que fuerte y teniendo aquí todo el público, siguiente parada que no podéis perder o si vives a Nueva York, Grimaldi's Pizza, dicen que es la mejor pizza desde hace 10 años, la mejor pizza desde hace 10 años, que hambre gordis, no te veo con toda la pizza que hay aquí, estamos jugando un juego que tiene que adivinar que parte de mi cuerpo está besando, ya, que era, repite, que era, mentón, si, vale, otra, oreja, a ver, repite, y es una oportunidad más, eh, pero he tocado bien, la nariz, si, anda, anda que la guarda, ay, mano, oh, ya es nuestro último día, mirad que desastre de habitación tenemos, haciendo maletas, pero bueno, todo con estas vistas se hace más ameno, adiós ciudad, adiós edificios, adiós coche, adiós humo, adiós cielo, adiós nubes, adiós señor andando en el tejado, adiós adiós Gracias por ver el video.